La tranquilidad y tener un espacio para visitar a sus seres queridos es el objetivo del Parque Cementerio Jardines del Silencio, quien hoy adelanta una campaña apostándole al medio ambiente y a un mejor lugar. Desde Jardines del Silencio estamos tratando de volver a lo natural, a lo nuestro. Queremos que las personas que hayan colocado lápidas estén conscientes de que hay un diseño único de Jardines del Silencio y que es las únicas lápidas que estamos permitiendo colocar actualmente. Además de eso estamos haciendo todo el proceso para que las personas, los familiares, volvamos a lo natural, que sembremos pasto natural, no nada de pasto sintético y que esa siembra de ese pasto sea realizada por personas idóneas. Dentro de las peticiones de las directivas del Jardines del Silencio y no siembran árboles, ya que estas siembras traen grandes afectaciones en el terreno a futuro. Cuando se siembra un árbol o un pino dentro de una de las tumbas, genera una afectación dentro de los restos que están ahí en esa tumba. Entonces lo recomendable es que no se siembre ningún tipo de árbol o ningún tipo de pino ni arbusto, nada de esos asuntos para que no afecte la tumba donde siembran ese árbol y además las que están alrededor, porque es que no solo afecta a quien está ahí, sino a los que están alrededor, que no sufren ninguna afectación. Igualmente hizo un llamado a los usuarios que tengan los restos de sus seres queridos hace más de cuatro años y agilizar su exhumación. Queremos hacerle un llamado a aquellos familiares que tienen familiares inhumados en nuestro campo santo para que se acerquen y definan lo de la exhumación de los restos. Por ley, nosotros podemos hacer esas exhumaciones después de los cuatro años y colocarlos en osario común. No queremos hacer eso. Lo que pretendemos nosotros a través de este llamado, a través de Enlace 10 Televisión, es que las personas se acerquen y hagan la exhumación y se lleven los restos para un osario. Para mayor información de estas solicitudes es importante acercarse a sus oficinas directamente.